Muy seguramente va a recuperar su sonrisa al futbolista Neider Moreno, quien regresa a su familia nativa al Envigado Fútbol Club. Neider Moreno llegó desde este lunes al Naranja, el volante antioqueño, con todo lo que pasó en el Verdo Laga. Los compañeros me recibieron muy bien, creo que es un ambiente, un grupo muy sano, muy queridos todos los compañeros. Creo que los entrenos eran excelentes, muy exigentes. No me quejo de nada, la verdad. Lastimosamente pasa poca oportunidad, pocos minutos, pero bueno, esperamos que el día que vuelva me consolide como queremos. Sobre las razones de su salida, Moreno habló de la continuidad que no tuvo en el Verde, jugó pocos minutos. No fue tanto la parte futbolística, no sé de qué pasó, pero bueno, lo que pasó en Nacional queda en Nacional y espero volver más fuerte allá porque a mitad de año me voy a presentar, entonces debo aprovechar la oportunidad acá. Moreno está bien físicamente, si el técnico Naranja lo necesita, podrá debutar este domingo ante Bucaramanga. Sí, ayer ya quedó todo listo en papelería, en préstamos, todo eso, creo que estoy disponible para el domingo. Envigado recupera a Moreno, un volante con gol para este semestre.